En Jalisco han aumentado los casos de abuso sexual infantil de manera significativa. En 2010 se presentaron 61 casos, pero un año después los casos llegaron a 91. Es por eso que el diputado Manuel Rojas presentará una iniciativa para que este delito se tipifique como un delito grave. Que por consecuencia no permita la libertad bajo fianza y que por otra parte también se persiga de oficio. En el acto se exhibió de manera pública y ante los medios de comunicación a una menor de edad abusada sexualmente, quien al estar contando su experiencia tuvo problemas de salud. Ante la vulnerabilidad de sus derechos humanos en el acto, ni el autobusman ni tampoco ningún otro diputado se pronunciaron para evitar que esto sucediera. ¡Gracias!